Saludos amigos, ya tenemos una lista siempre interesante de ver la de Países Bajos, la naranja mecánica de Fran de Boer, que la cogió el año pasado porque se marchó Koeman, como bien sabéis, pero que ha proseguido con el proceso de renovación. Los neerlandeses se las verán con Austria, que ya analizamos, Macedonia del Norte y Ucrania, son la favorita del grupo, pero no pueden descuidarse ni con Ucrania ni con Austria, son selecciones muy competitivas. En cuanto a la lista, empezamos por la portería, que no ha cambiado nada, sigue siendo la de los últimos años, de los Cidesen, Krull y el veterano, veteranísimo, este Kerenburg, que le ha ganado la batalla a Bizot, del AZ, ha preferido la experiencia el seleccionador. Y en principio Krull, del Norwich, es el titular, Cidesen ha tenido un año complicado con las lesiones, pero también es un arquero de garantías. En defensa, la baja más destacable es la de Van Dijk, que prefiere recuperarse bien de su lesión en la rodilla, baja importante, aunque tiene nivel, con los de Brich del Inter, de Ligt de la Juve o Blin del Ajax. Se ha llevado a Bellman, del Brighton, que a mí no me convence demasiado, puede jugar en el lateral derecho, y a Ké, ha jugado poco en el City, pero este sí es buen jugador, que puede además jugar de lateral zurdo. Donde no hay sorpresa, Bindal y Van Anhol, son los elegidos, ojo a Bindal, del Feyenoord, solo 21 años y se ha marcado un temporadón. Y en el lateral derecho, Dan Fries, del PSV, muy buen lateral derecho, que se proyecta muy bien al ataque, yo creo que ya está para ir a una liga top. Y Timber, que puede actuar tanto de central como de lateral, como Bellman. No se lleva a Hatterburg, del Atalanta, que además era un asiduo en las convocatorias, y lo hace porque es el propio jugador el que ha pedido al seleccionador que no lo lleve, porque está agotado. Una temporada muy dura, chicos. En el centro del campo, como siempre, Países Bajos lleva muchísima calidad, seguramente algunos echéis en falta a Iataren, talentoso jugador del PSV, pero se dice que ha decidido jugar para Marruecos. Importante refuerzo para esa selección, porque pinta a jugadorazo el del PSV. Pero bueno, Países Bajos tiene jugadores importantes en esta demarcación, con presente y futuro, como De Jong o Gravenberg, uno de los talentos nuevos que ha sacado el Ajax. Un todoterreno, que es el debutante más joven de la historia del Ajax. También se lleva a clase, ya un veterano, que ha vuelto al Ajax. Y ojalá le den minutos a Kudmeiner, porque me parece, junto a De Jong, el mejor centrocampista que tiene. El del AZ, que sí ha salido este curso, ha anotado 15 goles en Eredivisie. Puede jugar tanto de pivote como de interior, y es muy interesante. Está ya para ir a una liga top, vamos. Por otro lado, en la parcela ofensiva también se nota un proceso de renovación. Ha ido Bergwijn, del Tottenham, que no ha tenido un buen curso, pero de cara al futuro seguro que estará en esta selección. Y tampoco están otros jóvenes a tener en cuenta como Noa Lang, del Brujas, Stengs, Oadu, de la Zeta, o Justin Kluiver, ya más conocido de la Roma, cedido al Leipzig. Así que, además de esto, tiene materia prima Países Bajos para muchos años. El referente, ya sabéis todos, Memphis Depay, que un año más ha rayado a buen nivel en el Lyon. También está Malen, jugadorazo, este año ha llegado a los 25 goles con el PSV. Luc de Jong, del Sevilla, haciendo más labores silenciosas de equipo. Berjois, es otro que se ha salido en el Feyenoord. Wiggers, también en el Wolfsburgo. Una torre de casi 2 metros, en fin, que se ha llevado, en mi opinión, a los que mejor están, que es lo que debe ser, ¿no? El 11 sigue, básicamente, con el mismo esquema que Koeman. Tampoco ha variado mucho, ni en estilo, ni en jugadores, porque Koeman había conseguido relanzar a esta selección tras un proceso de renovación. En portería, Krul, yo creo que será el titular, pero sin descartar a Grant Ciresen. Como pareja de centrales, los normales de Brigg y de Ligue. Sus dos mejores centrales. Danfries, por la derecha, por la izquierda cualquiera de los dos puede ser. Vindal o Van Anjol. Doble pivote con Dejon y Klasen. De Rune, de la Atalanta, también juega bastante. Un jugador que dota de bastante equilibrio a la DEA. Vignal de un nuevo Van de Beek, en un perfil más adelantado. Con Memphis, Berthuis y Dejon o Wiggers como referentes. Es así como rinde más Memphis, con una referencia arriba. Aunque también puede ser él el 9 y poner a Malen o Promes por la izquierda. Una selección, en definitiva, que está creciendo. No fue al pasado Mundial, tampoco a la pasada Eurocopa. Así que será la primera toma de contacto para muchos jugadores. No me parece favorita. Estaría en un tercer escalafón junto a Italia o España para mí. Pero puede ganar el torneo perfectamente por nivel de jugadores. En principio, como potencial, le pongo cuartos semifinales. Veremos hasta dónde llegan los tulipanes. Leo, como siempre, vuestras opiniones. Suscríbete para estar al tanto de todo el material que voy sacando. Y ya sabéis, mucho fútbol amigos. ¡Un saludo!